Continuando con la entrevista al alcalde Edwin Montes, en esta segunda parte se hablará sobre la necesidad de construcción de vivienda nueva, pues este tema ha estado muy rezagado en el municipio, ya que desde hace varios años no existe un proyecto de vivienda finalizado en la localidad. Bueno alcalde, el tiempo es corto, avancemos en otro tema y es el de vivienda. En Sonzón ha sido muy difícil construir vivienda de interés social, incluso no recuerdo un proyecto que se haya hecho o impulsado desde la administración municipal en administraciones anteriores, es por el tema del recurso, incluso uno por decirlo de cierta manera le da envidia porque en estos días el municipio de la Unión inauguró un proyecto de vivienda, en la Ceja cada rato sucede, obviamente son municipios con mayores recursos, hablando de la Ceja y de Río Negro, el Santuario, Marinilla, porque en Sonzón no es posible pensar en un proyecto de vivienda de interés social en un momento en el cual el municipio necesita de vivienda y crece exponencialmente en este tema. Pues vea, eso es un tema fundamental y le estamos trabajando muy duro a que se propicie ese espacio de tener aquí proyectos de vivienda de interés social. De hecho, esta semana estaba pues en Medellín y vamos a apostarle a varios proyectos, a varios proyectos, pero les voy a puntualizar pues en algunos que son de vital importancia para la comunidad porque aquí hace rato que no se hace vivienda nueva, claro que sí es posible y más ahora que tenemos a un gran sector de la población trabajando en empresas, con sus prestaciones sociales, en cajas de compensación familiar, mucho más fácil es o mucho más probable por lo menos es que se le pueda dar desarrollo a proyectos de vivienda. Venimos adelantando uno, con Viva de la Gobernación y con Confama, para hacer un proyecto de vivienda en un lote que tenemos arriba, cerca, casi que al frente del hospital. Ahí si Dios quiere estamos proyectando hacer un buen proyecto de vivienda de interés social, pero también estoy apostando a vivienda de interés prioritario. Este proyecto lo estamos formulando aquí en un espacio que hay detrás de lo que era la Sucre, detrás de lo que era la Sucre, o detrás de lo que es el barrio, la aldea del Capiro. Ahí hay un terreno que es del municipio, que ya le estamos haciendo los estudios y los diseños para presentárselo al gobierno nacional y a entidades como Confama para que nos ayuden a volverlo realidad, de interés prioritario. Hoy en día acceder a una vivienda no es tan difícil, contamos con unos subsidios que se llaman Mi Casa Allá del Ministerio de Vivienda, contamos con subsidios de Confama, el municipio aporta un porcentaje también, le aporta el lote, Viva aporta otro poquito, y a la gente lo que le toca prestar para acceder a su casa es muy poco. Entonces sí es muy posible, le estoy trabajando muy duro ese tema de vivienda de interés social y de interés prioritario en el municipio, pero también voy a organizar un proyecto que quedó ciertamente montado desde la alcaldía pasada, que es un proyecto de vivienda de interés social en lo que fue la Escuela La Sucre. Con eso serían tres proyectos bien importantes que atacarían pues en forma muy interesante la necesidad de vivienda nueva en nuestro municipio. Sin olvidar también el tema de la construcción de vivienda nueva en la zona rural, que también estoy apostando, y el año que entra en enero arranco con la construcción de 30 viviendas nuevas en zona rural. Ojalá pues estos proyectos se den porque en este momento se necesitan en el municipio. Bueno, alcalde, finalmente en días pasados se le aprobó a usted a la administración por parte de la Gobernación de Antioquia unos proyectos de acuerdo, hablemos un poco en qué consisten. Bueno, estos proyectos se aprobaron gracias por supuesto a que todo el equipo de gobierno estuvo concentrado casi que día y noche trabajando para podérselos presentar a la Gobernación de Antioquia, que nos aprobaron 34 proyectos. El segundo municipio de Antioquia de Airo, que más proyectos presentó y que más proyectos le aprobaron por parte de la Gobernación. Ahí justamente está el tema de vivienda, lo que le hablaba ahorita de viviendas en la zona rural, de vivienda nueva, de mejoramientos de vivienda. Todo el tema de vías que le hablé ahorita también quedaron enmarcados dentro de esos proyectos que nos aprobaron, de vías urbanas, también de mantenimiento de vías rurales. En temas de inclusión social se nos aprobó también varios proyectos de paquetes alimenticios y ayudas para personas de la tercera edad, adultos mayores. Nos fue muy bien en temas de seguridad. El tema de seguridad nos fue bien porque nos aprobaron dos proyectos que valen más de 3 mil millones de pesos, que tienen que ver con cámaras de seguridad, 25 cámaras de seguridad para la zona urbana, con algunas con reconocimiento facial, otras con reconocimiento de placas de vehículos, y eso nos va a servir mucho para todo el tema de seguridad y de prevención. El tema del catástrofe multipropósito también nos van a ayudar. En fin, en total, en vivienda, fue donde más proyectos nos aprobaron. Nos aprobaron cinco proyectos en vivienda, vivienda nueva y mejoramientos de vivienda para la zona urbana y rural. Uno que ya estamos arrancando, que es para pintar un barrio entero. ¿Qué es lo que yo intento hacer? Multiplicar los poquitos pasitos que tenemos. ¿Multiplicarlo cómo? Haciendo, tocando puertas y buscando acompañamiento en la gobernación, en los ministerios y en otras partes de escenarios deportivos. El coliseo lo voy a arrancar ya enseguida, también arreglarlo. Vienen muchas cosas interesantes y, si Dios quiere, yo sé que nos va a ir muy bien en estos tres años que nos faltan. Alcalde, muchas gracias por estar en Sonson TV Noticias y hablar de estos temas de interés. Y lo más importante, que son dudas que tiene la comunidad y es bueno que por lo menos se hablen de ellas. Y ojalá todo lo que usted haya dicho se ejecute por bien de la comunidad. Muchas gracias. Y así va a ser. Muchas gracias a ustedes. Igual un saludo especial para todos los televidentes. Y aquí estamos trabajando con todo entusiasmo por darle salida a tanta necesidad que hay en nuestro municipio.